Hola chicos, ya estamos aquí en el 40 aniversario del Mercado Emilio Carranza Vamos a ver qué hay, así que vamos a darle ¡Vamos! Bien amigos, pues estamos aquí en el mercado ya, en el aniversario ¡Para el amigo Héctor! Y escuchen todo lo que dicen Para su hermano Iván, que hicieron posible para traer este equipo de audio Y que estamos aquí pues, sacando pues todo el año Pues nos traigas más bafles para llenar todo el mercado Módulos por todos lados Como el sonido de la changa Como el sonido humilde, claro que sí Así es que, vamos a mandar este bonito saludo como agradecimiento también Para todos los compañeros locatarios Que el día de hoy nos han traído regalos Para llenar a esa tóndola Para que cada uno de todos los amigos, ¿verdad? Que todos son locatarios Hizo lo que el viento o cual es Pasó por acá Y no se quedó Saludote, mira nada más Así es que, foto musical para mi compadre Cocayo, felicidades Gracias por los saludos que trajiste Para acá, para toda la gente bonita Así es que, vamos pues ¡Vamos! ¡Regálame un tema! ¿Cómo ves Iker? Está ahorita como... Un coperrito en su casa Pero está padre, hay globos, de todo ahí Sí, el aniversario está con todo Hay comida Hay bastante comida para quien guste Los precios están muy bien el día de hoy Hay descuentos Están nuestros amigos de idioma también ahí en la entrada Y pues el aniversario está muy bien ¿Cómo ves tú Iker? Sí, está bien Aparte, están haciendo muchos descuentos Sí, a ver si con estos descuentos Nos podemos llevar algo el día de hoy Vamos a pasar ahorita lo que es todo lo marino Y miren por ejemplo aquí Es la señora Con la comidita Ya casi se acaba, ¿no? Ya, ya Perfecto Y no era para menos, digo en este lugar Donde encuentras lo que quieras Lo que sea para tus peces ¿Cómo ves Iker? Me parece bien este aniversario Es mi primera vez en el aniversario de aquí Sí, de los dos De los dos es la primera vez que venimos Sí cuesta de repente un poquito de trabajo pasar Porque están descargando mercancilla Y todo eso Pero aquí seguimos en el recorrido Aquí hay marinos Aquí hay accesorios De este lado también hay productos para marinos También hay peces marinos por esta parte Aquí hay más Aquí hay mucho, mucho más Todavía Así que ya saben Vénganse para acá Porque aquí hay de todo Y los precios están del 10 Veamos que todavía entran hasta la rifa Por lo que escuchamos es rifa No sé que vayan a rifar Me imagino que algún acuario o algo así, ¿no? Sí, tal vez tal vez tal vez Pues de la marca o algo así Ajá Pues vamos a seguir disfrutando Y grabando aquí en el mercado ¿Me los invitaron a comer? Vamos a ver Si alcanzamos todavía Porque ya casi no había Entonces Nos vamos a formar Y a demostrar un taquito, ¿no? Sí Todos ellos están formados Vamos a poder comer Vamos a ver si alcanzamos Sí Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar Listo, amigos A ver, compadito Si me haces, por favor Este amigo Bien, amigos, pues ya Por fin nos tocó, ¿no? Sí Vamos a comer Y ahorita seguimos grabando No se vayan Ahora sí Vamos a comer Vamos a comer Y ahora sí Y ahora sí Vamos a comer Y ahora sí Vamos a comer Vamos a comer Bien, amigos ¿Cómo están? Súper bien Oye ¿Qué están dando ustedes aquí? ¿Están regalando? ¿Están vendiendo? ¿Qué están haciendo? Por el aniversario Estamos regalando toda la línea de Bioma Los pies en bolsa Estos Alimentos para hamster Y obviamente ya se nos acabó Tenemos igual lo que son premios Segundo para japonés Y premios para perros Y premios para perros Ah, perfecto Pero ahora sí que ya no alcanzaron No, ya llegaron al último, amigos Llegó mucha gente Y la gente animada Llegamos Estamos a dar los regalitos Todo se fue Pero bueno Lo importante es que estemos aquí En el aniversario ¿No hay que? Sí Pues bueno, amigos de Bioma No alcanzamos Pero es un gusto saludarlos Y saber que una marca tan importante Que es mexicana 100% mexicana Esté apoyando a la gente, ¿no? Y jugando productos Y para que lo chequen Porque muchos no lo conocen Es correcto Para que conozcan Toda la línea que manejamos de Bioma Y aparte eso era Manuela de Bioma Y champú Ah, muy bien Todo alimento para peces Tenemos igual todo el alimento Para perros Se está diversificando mucho, ¿no? Sí Tenemos varias variedades Como para Todo para peces Y todo para mascotas Perfecto Pues vamos a seguir dándole Un saludo a nuestros amigos Amigos de Bioma Y de Acuaristas Unidos No podía faltar No podía faltar Exacto Y a todos nuestros amigos Marx, el Dr. Efren Lalo Y todos los que me faltan Vaya, ¿no? Pero aquí estamos Entonces Nos vemos de Bioma Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que me ha hecho? Sí ¿Qué es lo que me ha hecho? El resuelto Vale, claro que sí Vamos a sacar Por aquí vamos a dar De regalos En este 44 aniversario Un amigo que está aquí En la línea telefónica Él nos acompaña De Veracruz Veracruz A ver, este es otro regalo A ver, aquí En Morelia, Michoacán Así es que Ahora, ¿qué vamos a regalar? Un paquete de alimentos Un paquete de alimentos caros Así es que ¿Quién nos ayuda? Nos ayuda usted Venga y saque su número Un número que el ganador Mueva la tómbola Mueva los tickets Que ya salió Rapidísimo Que salió Para el Señor Salvador Venga y saque su número Mueva los tickets